China es el país más poblado del mundo y su cultura se prolonga desde hace casi 4.000 años. La República Popular China nació en 1949 tras una guerra civil en la que el Partido Comunista derrotó a los nacionalistas del partido dominante hasta entonces, el Kuomintang. Mao Zedong, líder del Partido Comunista, supervisó la puesta en práctica, a menudo brutal, de una visión comunista de la sociedad. Hubo millones de muertos en el Gran Salto Adelante, un programa de control del Estado sobre agricultura e industrialización rápida y la revolución cultural, una tentativa caótica de erradicar elementos percibidos como hostiles a la norma comunista. La muerte de Mao en 1976, sin embargo, trae un nuevo liderazgo y una reforma económica. A principios de los años 80 el gobierno desmontó el colectivismo y permitió la creación de empresas privadas. Después de un estancamiento de más de dos décadas, China es ahora el líder económico mundial. Su economía es la de más rápido crecimiento anual y vive lo que se ha descrito como una segunda revolución industrial. En febrero de 2011 alcanzó a Japón, hasta entonces la segunda economía mundial. El cambio económico no ha ido emparejado con el cambio político. El Partido Comunista Chino, el partido político más grande del mundo, conserva el monopolio del poder y mantiene un control estricto sobre la población. Las autoridades todavía castigan cualquier signo de oposición y envían a los disidentes a campos de trabajo. Los luchadores por los derechos humanos siguen criticando a China por ejecutar a cientos de personas cada año y por utilizar la tortura. La religión es todavía uno de los secretos mejor guardados de China. A pesar de que durante el mandato de Mao Zedong, los cristianos fueron perseguidos y encarcelados y los misioneros expulsados, el cristianismo hoy en día es la religión que más crece en China, llegando a alcanzar entre 60 y 80 millones de fieles. El gobierno comunista aprueba ciertas expresiones de religiosidad si están de acuerdo con la ideología oficial. Los pertenecientes a religiones desaprobadas, sin embargo, sufren a menudo de persecución en forma de multas, pérdida de sus trabajos y oportunidades educativas, y son internados en campos de trabajo, reeducación, tortura y muerte. El gobierno simula que nadie es encarcelado en China a causa de su fe, calificando cualquier manifestación religiosa como delito de disturbio del orden social. Sin embargo, la iglesia católica es considerada como contrarrevolucionaria. Para neutralizarla, el gobierno introdujo una iglesia oficial bajo su control. El gobierno trató de separar a la iglesia china de la Santa Sede. Una parte de la iglesia no lo aceptó, alegando que la iglesia es sólo una. Se negaron a colaborar, por lo que fueron enviados a prisión o a campos de trabajo. Otra parte creyó que un compromiso podría ser aceptable, y permanecieron en las parroquias colaborando con el gobierno. Pero durante la Revolución Cultural, ambas partes fueron enviadas a prisión, y la iglesia desapareció completamente hacia finales de los años 70. A principio de los años 80, con el fin de la Revolución Cultural, todos aquellos fieles fueron siendo escarcelados. El primer grupo rechazó colaborar con el gobierno. No encontraban ninguna razón para ello, y pasaron a la clandestinidad, celebrando la misa en secreto. Es la iglesia clandestina. La iglesia católica de China se dividió. De los 12 millones de católicos chinos, 8 millones viven su fe en la iglesia clandestina, y 4 millones están registrados en la iglesia supuestamente oficial. La iglesia oficial tiene una libertad religiosa limitada, y acarrea a un otro coste. El control por la asociación patriótica católica de China. Dios es Dios y el César es el César. Están separados, sobre todo en China. Nosotros, la iglesia china, respetamos la Biblia y en los asuntos de fe escuchamos al Papa. En asuntos que conciernen a la nación, escuchamos al gobierno. La colaboración con el gobierno tiene muchas ventajas. Restitución de la propiedad, permiso y ayuda económica para construir nuevas iglesias, y libertad para organizar catequesis y estudio de la Biblia. Pero también hay un precio que pagar. Las manos de la iglesia están atadas cuando chocan con directivas del partido, como la política de un hijo por familia, que a menudo obliga a someterse al aborto. Tenemos cinco niños, y como usted sabe, el gobierno permite solo un niño por familia. Así que nos castigaron. Detuvieron a mi esposa. Ha sido por eso. La literatura religiosa publicada sin la autorización del gobierno es confiscada periódicamente y los editores detenidos y encarcelados. En la actualidad, la situación de la iglesia clandestina no ha cambiado mucho. Están bajo persecución, fuera de la ley, y sufren todavía muchas detenciones. Algunos obispos han desaparecido durante varios años. Los desafíos que afronta la iglesia católica en China son complejos, como las ordenaciones continuas de obispos de forma ilícita por parte de la asociación patriótica sin la aprobación del Vaticano. Con estas actuaciones envían un mensaje claro, que es el Partido Comunista y no el Vaticano el responsable de la iglesia china. No obstante, el Papa procura animar a la jerarquía católica de China a serleal a Roma, a quedarse en la iglesia y además, a buscar la reconciliación entre las iglesias católicas clandestina y oficial. Algo primordial hoy en el corazón de la iglesia es la situación de millones de jóvenes chinos. Desilusionados de la ideología marxista y sumergidos en el materialismo desenfrenado, buscan respuestas a las preguntas más trascendentes de la vida. La dirección es la sociedad de la vida. Gracias por ver el video.